Para que no me olvides Para que no me olvides En estas pocas horas Que hay de cara que el miedo Voy a sacar de mi alma Mi mejor sentimiento Si hay mil besos amor Te lo sabes Salían de mis manos Mi mejores caricias Y las pondré en tu cuerpo Y cuando las estrellas Apaguen en el cielo Sin prisas me iré Para que no, para que no me olvides Te dejo una canción Que te escribí llorando Para ti con amor Para que no me olvides Y me recuerdes siempre Para que cuando pienses en mí Puedas sentir mi voz Diciéndome 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 Vaya el sol y sale Regresaré muy pronto Para volver a amarte Para que no, para que no me olvides Tienes en estas pocas horas Tienes en estas pocas horas Ya me quedan contigo Voy a sacar de mi alma Mi mejor sentimiento Y en mis besos amor Y en mis besos amor Te los daré Diciéndome Que te escribí llorando Para que no, para que no me olvides Y me recuerdes siempre Para que cuando pienses en mí Puedas sentir mi voz Siéndome No vayas a olvidarme Regresaré muy pronto Para volver a amarte Y vuelves Por Chile Regresaré Viveneira Para ti Niña Bella flor Me robaste El corazón Cuando aquella noche tú Me sonreíste Luego vino Nuestro amor Pero todo Se terminó Cuando me dijiste adiós Aquella tarde Y en mi corazón Lágrimas de amor Derrama por ti Mi dulce niña Ay, ay, ay Vuelve junto a mí Ay, ay, ay Vuelve junto a mí Ay, ay, ay Vuelve junto a mí Ay, ay, ay Ajá, ay, ay, ay Sí, así, así, así Corzando las caderas Codelá Venir Venir leben Para mí Venir Fuiste niña, bella flor, me robaste el corazón Cuando aquella noche tú me sonreíste Luego vino nuestro amor, pero todo se terminó Cuando me dijiste adiós aquella tarde Y en mi corazón lágrimas de amor derraman por ti mi dulce niña Ay, 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 vuelve junto a mí Ay, 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 vuelve junto a mí Ay, 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 vuelve junto a mí Ay, ay, ay Y en mi corazón lágrimas de amor derraman por ti mi dulce niña Ay, 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 vuelve junto a mí Ay, 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 vuelve junto a mí Ay, 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 vuelve junto a mí Ay, ay, ay Ay, 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 ay 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 Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay